Gracias de nuevo, porque tras esta multitudinaria marcha, la no masa de FP, que se vivió el fin de semana, continúan como usted ha visto, los cuestionamientos al sistema de pensiones chileno. Y para hablar de este tema, ya tomamos contacto con el ex superintendente de FP, Alejandro Ferreiro. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos hasta ahora. Muy bien, buenas tardes, Claudio. Bueno, antes de hablar de los temas eminentemente técnicos y de las soluciones que se proponen, además de los tiempos con que se proponen, le quiero preguntar cuál es su análisis de la marcha que se dio el domingo, que ha sido calificada como multitudinaria, previsible, ¿le parece bien, buena en el momento adecuado? A ver, me parece que es reveladora de un malestar extendido respecto del monto de las pensiones que las personas reciben y de las estimaciones que las personas tienen acerca de las pensiones que recibirán. Aquí tenemos un malestar real que obedece a un problema real. Las pensiones que en Chile estamos construyendo son bajas y están muy por debajo de las expectativas que las personas tienen. Ahora, el problema es serio, la manifestación pública del domingo lo revela, y a los problemas serios también necesitamos diagnósticos serios para soluciones serias. Y allí es donde yo tengo alguna diferencia con los manifestantes. El principal problema que enfrentan los sistemas de pensiones en el mundo, y en Chile también, es que ahorramos poco para el aumento de expectativa de vida que hoy día se manifiesta en el mundo. Cuando ahorramos poco, obviamente no podemos esperar cosechar mucho. Y no es culpa del sistema de AFP que ahorremos poco, como no es culpa de las tierras o de los campos el que se coseche poco, si es que no se siembra nada o se siembra poco. Aquí lo que tenemos es una falta de correspondencia entre la expectativa que tenemos de una buena pensión y el esfuerzo de ahorro que estamos haciendo los chilenos. Y esto, en estricto rigor, no es problema de las AFP, es problema de la ley. La ley ha dicho, desde el año 81, que en Chile cotizamos un 10% para el fondo de pensiones. En los países de la OCDE, el promedio hoy día es de 19,6. En Chile, incluso antes del año 81, cotizábamos cerca de un 20% para pensiones. Durante los 80 y los 90, las altas rentabilidades históricas obtenidas por los fondos de pensiones alcanzaban a compensar esa baja tasa de ahorro. Eso ya no ocurre hoy día. Y lo grave, lo difícil, lo complejo, es asumir responsablemente que si queremos mejores pensiones, tenemos que hacer un mayor esfuerzo de ahorro. Le pregunto inmediatamente por las soluciones que se han propuesto o que al menos están rondando. Pero antes, respecto a las responsabilidades, ¿por qué hay un cuestionamiento del propio David Bravo que ha señalado que el Consejo de Ministros no ha tomado con la celeridad que se necesita las recomendaciones que ellos pusieron en la comisión? Ya escuchábamos recién al ministro Valdés señalar que no son lo suficientemente acotadas y por lo mismo eso ha generado el problema. ¿Usted cree que hay un retraso para abordar el tema? ¿Y por lo mismo se explica lo que sucedió el domingo? Mire, yo creo que el gobierno no ha sido honesto todo lo diligente que la urgencia y magnitud del problema requiere. Hace 10 meses que se entregó el informe. Ya se sabía antes de la entrega del informe por dónde iban las conclusiones. Si bien hay diferencias entre los comisionados respecto de algún tipo de propuesta, había un conjunto de iniciativas en donde el consenso era unánime. Y dentro de ese conjunto de iniciativas unánime hay dos que a mí me parece que son fundamentales y que el gobierno podría impulsar ahora. Una es exigirle a los empleadores un incremento progresivo de la contribución. Hoy día cotizan esencialmente los trabajadores el 10%. Podemos pensar en llevar la tasa de cotización a un 15% y que ese 5% adicional sea aportado por los empleadores, con lo que también satisfaríamos la expectativa de que el sistema sea efectivamente tripartito. Eso es una solución de largo plazo. Lo segundo es que si queremos mejorar hoy día las pensiones, como no hay magia, la única opción viable es que el Estado mejore el pilar solidario. Este pilar fue instalado en el año 2008, ha funcionado bien, es eficiente, se focaliza en las personas de menores ingresos y lo que la Comisión Bravo unánimemente dijo es aumentemos la cobertura del 60 al 80% de la población y aumentemos el monto de las pensiones básicas, que hoy día están en torno al 90%, en un 20% más. Esto es posible de hacer. No son tanto los recursos involucrados, especialmente si se la compara con otro de los problemas que tenemos, que es el altísimo gasto público, a mi juicio injustamente asignado, para las pensiones de las Fuerzas Armadas. Sí, esa es parte de las discusiones que se han instalado. De hecho, parte de la molestia ahora que ya estaba presente durante muchos años, nace justamente de las pensiones que se dan en Gendarmería, los que están asociados a Ipreca y más. Y en ese sentido, le quiero preguntar respecto a las soluciones posibles, las que usted ha nombrado. ¿En cuánto plazo podrían obtenerse? Porque usted señala que es posible adoptar algunas de esas medidas ahora. El ministro Valdés dice que no tiene plata. ¿Cómo? El ministro Valdés puede que no tenga plata hoy día, pero si aumentamos la tasa de contribución, es decir, el aporte de los chilenos, si incrementamos la participación de los independientes, y aquí yo creo que hubo un error del actual gobierno, en el sentido de postergar la entrada en vigencia de la obligación de cotizar de los independientes, lo que vamos a reducir es el tamaño del problema futuro. Si no resolvemos estos problemas, si mantenemos lagunas previsionales, si los independientes no cotizan, si la tasa de contribución es baja, el costo fiscal de largo plazo, del pilar solidario, va a ser altísimo. Y va a hipotecar probablemente el funcionamiento de la economía chilena. Es cierto que hoy día esto requiere algunos recursos de los que no dispone el tesoro público, pero esta es una inversión con mucha proyección de futuro, porque nos va a permitir tener un sistema sustentable en el mediano y largo plazo. Hay voces, otros la han descartado tajantemente, y parte del gobierno también, de la nueva mayoría, que proponen volver al sistema de reparto. ¿Usted es de los que la descarta absolutamente? A ver, primero no entiendo bien qué significa volver al sistema de reparto. Si se quiere que las nuevas personas puedan entrar al sistema de reparto, una opción viable, aunque creo que un sistema de reparto estrictamente funcionando, es, por razones demográficas, totalmente inviable. Eso lo demuestra el mundo, los países europeos. Yo creo que no funciona. Hay gente que cree que funciona, los números dicen lo contrario. Lo que me parece peligroso es que algunos parecen coquetear con la idea de un reparto a partir de los fondos que hoy día están en las cuentas de capitalización individual de millones de personas con nombre y apellido. Esos dineros no son de la AFP, no están disponibles para reparto. Esos son dineros que pertenecen a todas las personas que tienen cuenta en el sistema. Y, por tanto, pretender echarle mano, como parece que algunos buscarían hacer, equivale, derechamente, a una expropiación inaceptable. Otro de los temas que molesta, efectivamente, son las altas rentabilidades de la AFP y esto comparado con los fondos de pensiones, o sea, lo que cada uno deposita. ¿Cuál es la solución para esto en este momento? A ver, hoy día hay comisiones de distinto nivel en las AFP. Entre la comisión más cara cobrada, que es cerca del 1,5% de la renta disponible, y la más barata, que es 0,40 y tanto, hay tres veces diferencia. Por tanto, si alguien quiere pagar poco en el sistema AFP, tiene una alternativa disponible. Ahora bien, el tema de las comisiones tiene poco que ver con el tema de las pensiones, porque en estricto rigor, la comisión más alta o más baja que se pague afecta el salario disponible que las personas se llevan mes a mes a su casa, pero no afecta el monto que se acumula al fondo de pensiones. Es posible que se hable, se ha hecho, buscar sistemas para bajar el costo previsional. Y yo creo que hoy día ese sistema con la licitación de cartera que ha funcionado del año 2008 a esta parte, se ha ido reduciendo a su significación. Con todo, es posible buscar mecanismos que alineen de mejor manera la rentabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores y la rentabilidad que obtienen los dueños de las AFP. Con todo, el problema mayúsculo de las pensiones no lo vamos a resolver transfiriendo las utilidades de las AFP, porque eso, en el universo de las pensiones, aunque parezca millonario, no hace una gran diferencia. ¿Cómo se soluciona entonces? Porque estamos hablando de rentabilidad, de que en los últimos cinco años solamente para las AFP ha sido sobre el 20% y para los fondos de pensiones entre un 4.8% y un 5%, no más que eso. Y eso es efectivamente lo que provoca cierta molestia y el manto de duda permanente sobre las AFP. Yo creo que la solución está en la decisión individual de cada uno de los trabajadores. Aquí hay AFP caras y AFP baratas. Y hay una opción individual de afiliarse que es permanente todos los días. Si de verdad nos importa a todos los trabajadores estar en una AFP más barata, pues bien, van a una AFP más barata y esas AFP baratas hoy día están generando unas utilidades bastante bajas. Este fue el resultado del sistema de licitación de cartera. Aquí hay AFP caras y AFP baratas. Y la decisión le corresponde a cada quien donde afiliarse. Yo creo que ese problema es un problema menor en el contexto en que estamos. Pero se puede también abordar probablemente cambiando la estructura de comisiones. Con todo, en el largo plazo, todos los chilenos van a estar en el sistema de licitación de cartera y siendo asignados a las AFP más baratas del sistema. Eso hoy día ya cubre cerca de un 30% de los afiliados. O sea, se resuelve solo con competencia. Hablábamos hace tiempo respecto a la idea del gobierno y que se impulsa hoy también de la AFP estatal. Y usted me señalaba ahí que va a resolver la AFP estatal. ¿Cómo va a competir con las comisiones que se cobran por parte ya de las administradoras más baratas en el día de hoy? ¿Cómo va a ser más eficiente también? Entonces, de la misma forma le pregunto, ¿cómo vamos a crear más competencia? A ver, yo creo que hoy día hay suficientes alternativas baratas. Hay una AFP que cobra un 0,44, otra que cobra un 0,7, hay otras que cobran el 1,5. Lamentablemente, las que cobran más son las que tienen más afiliados porque aquí nos falta información y en ese sentido los medios de comunicación nos pueden ayudar para que la gente tome decisiones buscando la opción más económica. Es un primer tema. Si la AFP estatal va a poder ofrecer un servicio desplegado en todo el país a costos inferiores de la AFP más barata es algo que está por verse. Yo creo que la AFP estatal aporta poco a la solución de los problemas. Esa es la verdad, honestamente. Pero, porque no creo que vaya a cambiar la tasa de contribución ni las rentabilidades que son efectivamente lo que determina el monto de pensión a futuro. Puede no ser un problema para el sistema contar con una AFP estatal, pero claramente quien ve allí la solución estructural al bajo monto de las pensiones está equivocado. Por último, usted me señalaba anteriormente que las AFP no son las únicas responsables sino también cotizamos poco, hay grandes lagunas, un diagnóstico que ya se había hecho y algunos lo han unido con las deficiencias que tiene el mercado laboral. ¿Usted también? Bueno, eso me obliga a reflexionar en el siguiente sentido, el sistema de pensiones chileno es mixto, tiene un componente de capitalización individual que funciona bien para las personas que tienen capacidad de ahorro más o menos regular durante su vida activa como trabajadores, pero para las personas que están en la economía informal, para las personas que no cotizan, obviamente no hay capitalización ni acumulación posible, para esas personas hay dos soluciones, una, el pilar básico solidario que le permite a quienes han llegado a la vejez sin otro ahorro tener al menos una pensión básica. Y la otra solución es empujar a las personas que no cotizan hacia la cotización obligatoria, eso fue lo que hizo la reforma del 2008, estableciendo la obligatoriedad de cotizar de los independientes. Lamentablemente no hemos logrado materializar eso y en un proyecto de ley aprobado unánimemente en el Parlamento se postergó la entrada en vigencia. Entonces, lo que pasa es que tenemos por un lado una expectativa y un deseo de mejorar las pensiones y por otro lado una cierta resistencia a hacer los esfuerzos necesarios para poder resolver el problema en el fondo, que es ahorrando más. Alejandro Ferreiro, ex superintendente de AFP, muchas gracias por conversar con nosotros, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.